¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las reviews. Hoy invocadores tenemos el headset gaming SADES Spirit Wolf 7.1 LED. Bien invocadores, este headset tiene un diseño gamer característico de la marca SADES y alguno de ustedes está familiarizado con ella. Se encuentra disponible en tres colores, blanco con azul, mi favorito por lo demás, negro con rojo y negro con azul, el cual revisaremos hoy. Al extraerlo de la caja encontramos sus manuales y su CD de instalación. En este momento invocadores debemos dar una característica excluyente de este dispositivo, es que solo funciona para PC, así que consoleros por favor absténganse. Bien, al extraerlo de la caja observamos que viene sumamente protegido, lo que siempre es un buen detalle por cierto, y al mirarlo observamos su acabado en negro con plástico y detalles en azul. Lo primero que resalta es el brillo del plástico, si bien esto puede ser un insignificante detalle, para mí le da cierto realce al dispositivo. Este plástico sin duda no es de la mejor calidad, pero es lo suficientemente firme para el uso que le daremos. Los audífonos en sí tienen una pequeña malla metálica que protege el LED y el logo de SADES, y sin duda lo otorga un diseño gamer. Los acolchados de este dispositivo son de un material que emula la experiencia del cuero junto con el algodón, y sorprendentemente para mí son sumamente cómodos, quedan firmes, muy bien sujetos a las orejas. Estos acolchados incluyen una malla de poliéster, por lo cual tu oído nunca estará en contacto con el plástico, lo que es sumamente agradable. En relación a la banda que une ambos auriculares es donde las cosas se ponen curiosas. Como pueden ver no existe ninguna pieza metálica que las una, simplemente es plástico. Esto provoca dos cosas, primero que el headset sea muy flexible, lo que según SADES es bueno ya que es mucho más ergonómico y puede adaptarse mejor a cualquier tamaño de cabeza, e incluso sería bueno para transportarlo. Y ciertamente debemos concederles esos puntos, pero también me entregan la sensación de que tanta flexibilidad podría hacer que se rompiese el plástico, por lo cual no sé si me resulta totalmente agradable. Esta banda azul tiene marcada la marca SADES en su plástico, y debajo de esta se encuentran tres acolchados para la parte superior de la cabeza, los que hacen un muy buen trabajo. También los detalles en azul sin duda hacen que el headset se sienta muy bien en mi opinión, desde un punto de vista visual. En relación al micrófono, este no es retráctil, tampoco es removible, removible, pero sí es desplegable, a un ángulo de 120 grados. Se desliza fácilmente, queda preciso milimétrico a lo pitágoras a la hora de poder utilizarlo. Y si no te interesa utilizar el micrófono, lo vuelves a su posición original y se camufla perfectamente. Finalmente cuenta con un control adherido al cable que te permite subir y bajar el volumen, como también silenciar tanto el micrófono como los auriculares en sí. El cable es de 2 metros, 20 centímetros más largos que el usual, y el conector es USB 2.0 y sumamente firme, como pueden ver. Bien, en relación a la construcción del dispositivo, no puedo entregar más detalles, ahora tienen que ustedes juzgar si les gusta o no. Pero ahora hablemos de otros aspectos, por ejemplo, la cancelación de sonido exterior. Simplemente inexistente. Los audífonos no aíslan el sonido que viene de afuera, lo que significa que mientras juegas probablemente escuches a tu madre gritándote para mandarte a comprar pan, pero si ves el lado positivo de esto también, escucharás cuando se prepare para lanzarte la chancla porque no has ido a comprar pan. Así que aspectos positivos y aspectos negativos. En cuanto a la calidad de sonido, no es la mejor. Obviamente no puedes utilizar estos audífonos para crear contenido de audio de manera semiprofesional, pero sí hace un buen trabajo en el gaming y con la música, por lo cual me parece que pasa la prueba. Y aunque debo reconocer que yo en principio estaba un tanto escéptico sobre su capacidad de 7.1 sonido virtual, realmente funciona. Realicé el test de Dolby y lo pasó sin problemas, por lo cual quedé gratamente sorprendido, porque por el precio de estos audífonos que incluyen esta característica, es simplemente de locos, ya que la mayoría de los dispositivos que le incluyen tienen un precio mucho más elevado. Ahora, invocadores, hablemos del micrófono, y lo están escuchando en este momento. Y también me sorprendió. Es un sonido claro, limpio y fuerte, y realmente para mí es perfecto para llamadas por Skype, Discord, TeamSpeak, e incluso algún tipo de creación de contenido. No sé, juzguen ustedes. Bien, invocadores, pasemos a las conclusiones. Es un headset que no se siente previo. Eso es verdad. No desborda calidad ni detalles en los acabados, pero sí hace el trabajo. Y es un buen trabajo por lo demás. Es bonito. Te da sonido 7.1 de calidad decente, un micrófono de muy buena calidad, una construcción suficientemente buena para un usuario gamer, y también es sumamente cómodo. Pero lo mejor, todavía no se los digo, es su precio. 34 dólares. Un precio sumamente conveniente para todas estas características gamer, y se adapta perfectamente a un usuario de bolsillo un tanto estrecho y que va a iniciar recién en el mundo de los periféricos gamers. Bien, invocadores, como siempre, la última opinión de estos videos es totalmente personal. Para mí, no es un headset que te entregará la calidad de un Razer, TT Sport o Gambias, pero sí hará un excelente trabajo y se desempeñará sumamente bien si lo que buscas es una experiencia de entrada en el mundo de los videojuegos y poder probar features como la capacidad de sonido 7.1 y poder tener llamadas con tus amigos por Skype y que ellos te escuchen claramente. Para mí, hace un perfecto trabajo. También tiene los detalles gamer, por ejemplo, el retroiluminado en los auriculares en un LED a zoom le entregan algo así como personalización al dispositivo, por lo cual me parece sumamente bien. Antes de despedir este video, les quiero contar que la gente de Banggood se encuentra de aniversario y estoy participando en uno de sus concursos, así que si pueden votar por mí, se los agradecería muchísimo. También me pidieron que los invitar a visitar su página de aniversario Snap App, donde tienen sorprendentes ofertas y les están liberando cada cierto tiempo. También pueden visitar la guía de compra, donde podrás conocer los pasos para adquirir cualquiera de los productos que ellos tienen disponibles y obtener grandes descuentos. Bien, invocadores, espero que este video les haya gustado y si es así, no olviden dejármelo en los comentarios y también que otros productos o periféricos gamers les gustaría que revisara. Como siempre, yo soy LesPic y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.